Jaxi, hola, hola, Spanish version, hola na, hola na, hola na, hola na, ma tengo una inquietud, dime si eres tú, la clase va pa' casa entre toa la multitud, vámonos del revolut, cuando bajen la luz, que yo no hablaré inglés pero chingo vericudo te digo, hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás desacatado porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mi, y vámonos de aquí, hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás desacatado porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mi, y vámonos de aquí. Diablo esos maones, baby que tu comes, yo solo te digo una cosa, tienes ese culo como se supone, dime si no hay clones, así como tú que revienten botones, con esa carita tan linda, con esa cintura y con esos melones, chígate eres otra cosa, es más ti yo te hago mi esposa, recojo la casa, te lavo, te plancho y chingamos después que reposa, por ti yo siento mariposa, me tiene la vista borrosa, déjame darte una lambía bebé, muy rica y sabrosa. Y así, me encanta cuando tú exhibes tu cuerpo, ya todos los manes aquí están envueltos, un par de horas y te voy a hacer un cuento, es que yo voy pa' dentro. Hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás desacatado porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mí, y vámonos de aquí. Hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás desacatado porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mí, y vámonos de aquí. Tú tienes un perfecto diseño, yo tengo el sabor caribeño, te juro que no serás la misma después de chingar con un puertorriqueño, si prendemos un leño, para el desempeño, de ti yo me adueño, y si tú me dejas de una te preño, de una te preño, cero problemas de idioma, nada de evitar que te comas, yo me meto a Google, si no tengo traslater pa' todas esas maromas, tú te crees que es broma, que si tú te asomas con esa roma, después de dos parcos te trepo, te jalo y terminas en coma. Y así, me encanta cuando tú exhibes tu cuerpo, ya todos los manes aquí están envueltos, un par de horas y te voy a hacer un cuento, es que yo voy pa' dentro. Hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás de esa cata porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mí, y vámonos de aquí. Hola como estas, chisei con Ichiwa, tal vez hoy se nota, si estás de esa cata porque yo me puse pa' ti, en la que yo te vi, dime si estás pa' mí, y vámonos de aquí. Ja, ja, ja. Jeksi, aspira, dime los mitos, dispámonos de aquí... Spanish version, billete, mr.30 flow, pasaporte music, yo se que yo soy un problema pa' todos ustedes, pa' todos ustedes. Willen de beat machine, JF the new melody, Or be the one